La Orden de Malta se ha sumado al proyecto Stand Together de ayuda a minorías cristianas. Lo anunció el responsable de sus iniciativas humanitarias durante este encuentro organizado en la Embajada de España ante el Vaticano. Queremos participar porque hace falta un alto nivel de solidaridad. Trabajamos en Oriente Medio desde hace muchos años y hemos visto cómo ha cambiado a causa de conflictos, desesperación, odio. Ahora muchos cristianos lo están abandonando. A pesar de que ayudemos para que tengan trabajo y asegurarles educación, se están yendo. Stand Together, que se traduce como estar juntos, aglutina a organizaciones de ayuda y medios de comunicación para difundir el testimonio de los cristianos perseguidos y mostrarles que no están solos. Esta iniciativa es un buen modo de colaborar con otras instituciones. A través de páginas web y Twitter y Facebook difunde muchos eventos, detecta preocupaciones e informa de un modo menos institucional sobre las dificultades en Oriente Medio. La filosofía del proyecto Stand Together es que para poder ayudar a las minorías cristianas primero hay que conocer sus historias en primera persona. Estamos viviendo una pesadilla en la que está en juego nuestra supervivencia. Antes de la invasión de 2003 se decía que aquí había más de un millón de cristianos. Ahora no hay más de 250 o 300.000 y la mayoría están en Irak. Roberto Fontolán, del Centro Internacional de Comunión y Liberación, es uno de los principales promotores de Stand Together. También colaboran activamente RON Reports, el ISCOM y la Fundación Promoción Social de la Cultura. Queremos dar a conocer a todos el gran bien que supone la presencia de cristianos en estas regiones marcadas por la violencia y la tribulación y también las consecuencias positivas que tiene la libertad religiosa para la persona y la sociedad. Es importante transmitir bien lo que ocurre en Oriente Medio, esta persecución, y para conseguirlo, para que llegue a la gente, hay que asegurar un alto nivel de calidad. El motor de Stand Together es esta página web con perfiles en Twitter y Facebook que difunde historias humanas sobre el gran desafío que están atravesando las minorías cristianas en Oriente Medio.